Hola, soy Carmen Omonte. La corrupción en nuestro país no es exclusivo de los tiempos modernos. Lamentablemente se inició en los albores de nuestra independencia. Lo vemos. A inicios de la República, residentes limeños fueron capaces de incurrir en adulteración y tráfico de documentos oficiales, así como en la falsedad y robo de fondos del tesoro público. A todo esto se suma el intento de asesinato, traición, fuga del país, cambio de identidad y otros varios delitos hoy tipificados claramente en el Código Penal. Son hechos que se remontan a fines del siglo XVII. Estos hechos los cuenta el virrey Baltasar de la Cueva, quien gobernó el Perú de 1674 a 1678. En su informe, el virrey saca a la luz el nombre de un corrupto de la época virreinal, Juan de Villegas, quien trabajó en la Caja Real de Lima y falsificó su firma para autorizar pagos con fondos públicos. Descubierto el corrupto, este intentó asesinar al virrey. Fue condenado a pena de muerte, siendo finalmente perdonado por el virrey. Rumbo al Bicentenario, sigamos luchando por un Perú sin corrupción. Volvemos pronto con más revelaciones de la patria. Música 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 Música